Pues que onda Banduchis Gamer, yo soy Dracon y me acompaña la hermosísima Master Queen Y bueno yo soy, ah dije quien era verdad, me dejas todo tonto, me dejas todo adiós No se quien me recuerda, ese lo hacía pero con los hombres Bien este vamos a iniciar este rincón del gamer a larga distancia Este, hablando de los juegos que hemos probado en este, en este encuartelamiento de videojugadores Que hay un meme por ahí, lo vamos a poner por aquí, este, en el cual dice, este, que como te ha padecido este encierro Y para nosotros los gamers es como, pues estar en nuestro estado natural, no, en nuestro hábitat Es así como nos desarrollamos, pues bueno, vamos a darle mi querida Master Queen Yo soy Dracon y ese es el rincón de gamer y los vemos que probamos en este encierro Iniciamos ¿Qué tal comunidad gamer? Esto es el rincón del gamer, los dejo con y Dracon y Changito, iniciamos Pues bien mi querida Master, vamos a hablar, te voy a dar a ti la oportunidad de que nos sabes de que juegos has probado Hay uno por ahí, una masculita blanca toda asquerosa, que está gratis, se acaba de salir, es nuevo este juego Pero tienes que tener, este, ciertas situaciones o como se puede decir, ciertos pagos, nos comentas ahorita Para poder adquirir este juego, como se llama este título y como, como, como se llama el juego Y que tienes que tener para poder obtener este juego ¿Cuál juego? El del monito blanco Te quedaste como, ahí se Te quedaste como, ¿cuál juego? Yo creo que Así es el lory Sí, sí, sí No, pues te lo dan en el Game Pass Ultimate Sí O no, en el Sí, 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 en el Ultimate Y pues Es un juego medio Estresante Yo empecé a elaborar con ese juego Y dije, nada, está bien, ha vuelido muy tranquilo Pero ya conforme va pasando Como que los Como la historia, por así decir Se va poniendo más difícil Y pues si te llega a estresar Porque es de esos juegos tipo de habilidad Que es como que lo pasas Si te mueres, lo pasas Si te mueres O sea, que no lo puedes pasar al siguiente nivel Entonces esto sí está estresante Pero como que te pica O sea, ya en un cierto nivel del juego Si te dices, no, pues lo quiero seguir jugando Creo que es un título Este, por lo que me comentaste Y por lo que poco que pude ver Es un juego muy parecido Para aquellos que ya llegaron a probar Limbo Este Para aquellos que llegaron a probar Outside Que también estuvo gratis en Game Pass Que son juegos En este En Se me fue el nombre Pero es un Este Como un video Dos escenarios Del fondo Y el escenario Donde te manejas tú De derecha a izquierda O de izquierda a derecha Y vas saltando plataformas Puede ser también que es de plataformas Y de habilidades Como dices tú Este Tienes que pensarle Porque tienes ciertos puzzles De a lo mejor saltar A un lugar Llegar a un lugar alto Y buscar la forma De cómo llegar Y buscar de cómo Porque tu salto normal No llegarías ¿No? Entonces Tienes ciertas Este Ahí Pensarle ¿Qué necesitarías para llegar A ese lugar? ¿No? O este También tiene como algunos Este Bueno Lanza como Magia Algo así Que es para matar a ciertos Pues ¿Enemigos? Monstruitos Que aparecen ahí Enemigos Sí Pero esos enemigos También te avientan Este Como sus Poderes Por así decir Pero ya Bueno Yo en el nivel Que estoy Ya Bueno La historia Allá me dieron Una habilidad Que les puede regresar Sus poderes Y se matan Ellos Por así decir Ah O sea Vas desarrollando También poderes Eso también es Ajá Vas desarrollando Habilidades Por ejemplo Hay un salto Que es el normal El doble Y después Ya de cierto tiempo Desde lo que hace El salto triple Ok También hay otro Que matas A un como Bueno Más bien se le cayó Una pluma A un búho gigante Y esa pluma Tú ya la vas Ocupando En todo el mapa Para caer Como que despacio Y ya no te mates Ok También te salta Varias Varios niveles Difíciles Porque si tienes Que estar Como que regresando A los lugares Que ya pasaste Varias veces Es porque Enfrente Te dicen No pues Que tienes Que encontrar Una piedra roja De quien sabe Que entra Al lugar Pues como tú Ya pasaste En ese lugar Ya sabes Más o menos De que trato Pero con las habilidades Que es lo que hace Enfrente Ya se te hace Más fácil Lo de atrás Ok Entonces Quiere decir Que es un juego Adictivo Vamos a decir Que no es entretenido Pero si adictivo Adictivo Porque hay juegos Que son entretenidos Por ejemplo Te podemos mencionar Juegos como A mi se me hizo Entretenido Warzone Bueno yo creo Que el juego Que probé Fue el de Warzone De Call of Duty Que es un juego Que más o menos Acaba de salir También Este juego Que es un estilo Battle Royale Nada nuevo A lo que nos venía Ofreciendo Fortnite Y otros títulos Más por ahí Y que tiene Dos modos de juego Que me gustaron Uno de ellos Es el típico Battle Royale Que es supervivencia En un mapa Muy grande En el cual También puedes agarrar Juegos como Lo fue el juego En PC Que no fue muy famoso Que fue el PUBG Que fue el que Revolucionó Todos los juegos De Battle Royale Y este Hay mejoras En tus armas Decimos que es Este Los mismos Tonos de colores Que manejaba Fortnite Más aparte Un código De 3, 4 puntitos Si no más recuerdo O 5 En el cual te decías Si el arma era más potente O menos potente ¿No? Este Otro agregado Que tampoco No es algo nuevo También este Es como No es lo mismo Que Fortnite Porque igual Se cierra la zona ¿No? En un modo Y los escudos ¿No? Que los hay Aquí Si igual Los escudos Placas de metal Según Te las metes aquí Para Para contener los disparos Pero pues técnicamente Como las pócimas Que te aventabas En Fortnite Este Aquí si puedes manejar Carros Que estén ahí Este No sé si aviones Creo que también No estoy seguro Lo que no me agradó Helicópteros Helicópteros Cierto Lo que no me agradó Fue la copia Billy Ruin Tan chafa Del modo En que caen Porque es la misma temática ¿No? Vas en un avión Y también En un avión Y caes en Para caídas Ajá Esa parte Como que sentí Que había que modificarla Pero bueno Este Que ahí si fue una copia Billy Ruin De Fortnite Ese juego Ese modo de juego Como que no se nos hizo Novedoso No se nos hizo atractivo Y dijimos Vamos a dejarlo de lado ¿Qué hicimos? Y a mi me agradó mucho Fue el otro modo de juego Que era del Recompensas Juntar dinero Ajá Entonces teníamos que ir Este en el mapa Metiéndote en los edificios Y buscar unos cofrecitos Como en el No cofres como tal Pero eran Como baules Como cajas Como cajas Portafolios Que abrías y te daban dinero Y tenías que juntar Dinero, dinero, dinero Este Ay Me son de como Me son de como un rapero Pero bueno No dirás dinero, dinero, dinero Y el dinero ya más dinero Y bueno Pues técnicamente Así es el juego De dinero Juntar dinero Y más dinero Y dinero, y dinero Y llega un punto En el juego En que este Si te topas con un rival Porque son Aquí son equipos de tres Este Si matan a tu equipo O a uno de ustedes Pierdes el dinero Que llevas encima Y se lo dan al equipo Que te Que te eliminó O a la persona que te eliminó E inclusive también Tus armas Se las dan a ese tipo Este Algo que me agradó Que no mencionamos Es la parte de Si no fue el nombre Pero que te llevan a unas celdas Y te matan Para poder respawnear Aisdamiento Algo así, ¿no? No me acuerdo bien Como se llama No, no se llama Aisdamiento Pero son unas celdas Este En las cuales Para poder respawnear Este Tienes que agarrarte a golpes Y inclusive Defenderte hasta con piedras ¿No? Puede disparar Y una vez que ya Este Golpeado un wey Y te hayas salvado De la Monquetiza De los golpes Es en primera persona Cabe aclararlo Este Este Te vas al segundo round Por decirlo así Y es un mano a mano De su oponente Descargados de esto Pero en esas Junto Justo en esas zonas Es como que Donde se Sí, donde se vuelve un caos De juego Me gustó mucho Me atrajo mucho Porque la verdad es que Este Los enemigos Se escondían Donde menos Te esperabas Te cazaban Los cazabas Este Ibas Nervando las armas Se me hizo entretenido Pero pues como que Mucha gente No le ha llamado La atención Este título Como lo ha sido Otro juego Que probamos Y me gustaría Que lo mencionaras De hecho ya hay un video Por ahí del canal Ya se acaba de publicar Hace algunos días Semanas atrás Que se llama El juego Dead by the Light Que es un juego De supervivencia Del terror A ver cuéntanos Marlene ¿Cómo ves este juego Tú que ya lo probaste? Pues es un juego Donde El Cierto juego Que es un asesino Y son Cuatro supervivientes Ajá Y pues tiene que estar Como que no Sin hacer nada De ruido Y este Creando generadores O más bien reparándolos Pero hay ciertos puntos De habilidad Que pues es porque Que no hace ruido Pero si te llegas A fallar Como que explota Y le das una señal Al Asesino Al asesino Para que vaya por ti A matarte Y pues ya te cuelga Tienes tres cuelgues Y ya este Te pueden salvar Tus amigos Y quedas Herido Entonces Ya tienen que curar Tus amigos Es más rápido Pero también Hay una Este Un personaje Que se cura solo Y también Pues Hay un O sea ya Si hicieron todos Los generadores Se abre una puerta Y todos los jugadores Tienen que correr Hacia ella Para salvarse Del asesino Y cuando queda solo Un superviviente Con el asesino Se abre la dichosa Trampilla Que es también Para que se escape Del asesino Pero tiene que buscarla Por todo el mapa Que de hecho Cuando pasa cerca de ella Pues se escucha Como un cierto Aire Y ya pues te metes Y ya Pero el asesino También la puede cerrar Entonces para que se abra Pues si tarda Un poquito Y mientras Tienes que estar En todo el mapa Sin hacer ruido Hasta que se vuelva a abrir Y pues ya Ya se trata básicamente Que la verdad A mi no No me he terminado De atrapar este juego Pero pareciera Que es el juego Que se está poniendo De moda Muchos lo están jugando O lo estaban jugando Este Esto del encierro Hablando de encierros Y que Tienes que buscar La forma de salir ¿No? Este Siento que está Muy La idea no es mala La idea no es mala Pero como que le faltaron Algunos añadidos ¿No? Cosa que ya copió Resident Evil Resistance En un tipo Escape Pero medio a lo wey Que la verdad tampoco Ya probamos Los dos Que no No terminó de cuajar Esta parte ¿No? Está muy Este Tanto como escapista Como asesino Como el señor X Como que no No está Del todo bien Este juego Pero bueno Vamos a dejarlo Ahí Y bueno Este otro juego Que hayas probado Que te haya gustado En estos últimos días Pues solamente Que regresamos Al Battlefield 4 Si fue eso Que Pues estuvo Más o menos O sea Es la misma temática Obviamente Que el 5 Pero algo Que me gusta Que tienes Bueno Yo me familiarice Mucho Con un arma En el 4 Que pues si Tiene bastante poder Y lo intenté Buscar en el 5 Y en el 5 Ya no está Fue algo Que no me gusta Bueno Yo por mi parte Probé mucho Bueno Me encantó Estuve fascinado Con él Estoy enamorado De él Aunque desgraciadamente No fue el juego Que esperaba Me refiero A mi tiempo En duración En que Y voy a concluir Con esto Este En este En el rincón Del gamer Del último juego Que probé Que fue Resident Evil Nemesis O el Resident Evil 3 Como lo conocemos Actualmente Que es el remake De aquel juego De De Capcom En el cual Te escapas De Raccoon City Jugando con Jill Valentine Y Carlos Oliveira Y la verdad es que Era un juego Fantástico Que a muchos Nos encantó Es un juego Fantástico De survival rotor Este Lo jugué Me encantó Este El enfrentamiento Contra el Nemesis Contra los zombies La temática Muy bien Ves a Raccoon City Como nunca La habías visto Fantástico Por esta creación De Raccoon City Yo lo disfruté La verdad Lo disfruté En el Resident Evil 2 Remake Y ahorita Que lo vuelvo a jugar Que cuando Los que jugamos El primer Resident Evil Nemesis Sabíamos que Raccoon City O este título Mejor dicho Era donde más Exploraba Raccoon City Pero en aquellas gráficas Movimiento de tanque No te daba Como que la facilidad De ver Todo La ciudad Y en este juego Si se ven Este Inclusive Conectados La planta de luz La policía Este Todo se ve conectado Viendo hacia el fondo Como si estuvieras En la calle Un efecto visual Muy 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 bonito Muy real Este Las expresiones De Jill Este Son fantásticas Aquí aprovecharon La tecnología Y esto que no Hablamos de la nueva generación Aprovecharon la tecnología Las expresiones faciales De Jill Son fantásticas De Carlos Oliviera Nemesis A pesar de que En el 2 Teníamos al Mr. X Grande Se veía Como un wey Soso Como un wey Que podías escaparte Sin problema alguno Pero aquí Nemesis Uts O sea Cuando menos Ya di un salto Y te alcanzó De los 20 De 50 pasos Que viste Sus armas Son letales Este A pesar de que Su cara En vez de dar miedo Da como que Si harta risa Para los que no Conocieron al Nemesis Original Este No deja de ser Este Traumante El que te esté persiguiendo Y que no te puedes dar La fuga de él ¿No? Muchos Hay muchos Spin-off O como podemos decirle Muchas cosas Que trajeron Del viejo Resident No voy a spoilear nada Muchos recuerdos Para los que somos Este Fans De este O los que somos Este De la ¿Cómo se podría decir? Este no fue el nombre Nostálgicos Es la palabra correcta De aquel juego Vamos a estar felices En muchas cosas Pero también vamos a estar Desilusionado Porque no es Como lo esperábamos Es muy corto el juego Para lo que cuesta Este No vale lo que cuesta Aunque digan Ah es que te viene Incluido el Resident Evil Resistance Si pero es como que Un añadido Como si es un juego Si quieres lo juegas De todas maneras Es gratis Si quieres lo juegas Y si no no Aquí es lo importante Por hacer un libro Este Mémesis Y la verdad es que Pues en esta parte Piénsenlo mucho Si lo van a comprar Porque lo que cuesta Por la poca historia Tan cortita Que tiene Así Así No es lo que esperamos Y ya por último Un juego que vamos A misionar ya Para despedirnos Me quedo a Marlene Que hemos probado Los dos Es Mortal Kombat 11 Con sus desbloqueos ¿No? ¿Cómo ves esto De Mortal Kombat? ¿Cómo lo ves el juego? Pues está Bien el juego A mí El que me gustó Que me tiran Fuera el Joker Ya que pues se ven Más o menos bien De Así que el personaje Como tal Lo que nos gusta Son muchos Esos ataques Como que no tiene Mucha variedad Como que no están Tan padres Por así decir Pero pues Si se ven muchísimo mejor Los gráficos Del 10 Al 11 Si Cambia rotundamente Los gráficos Este Si se ve Un poquito más fluido El 11 A mí mis personajes Favoritos Definitivamente Yo pensé Porque fue el último Fíjense el último De salir Chavos El último de salir Fue este Spawn Y lo esperé Y lo esperé Y ya estaba Querer jugar con él Y el momento Que juegue con él Dije Mejor regrésate 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 Este La verdad es que Sin duda alguna Este Ya los reconocemos A los personajes Originales como Sub-Zero Sonia Este Scorpion Johnny Cage Todo ese tipo Todo ese tipo de De personajes Este Raiden Inclusive No nos Quejamos En cuanto a esto Esta parte No lo sé Master ¿Qué opinas tú? No me terminó de cuajar La parte de la cripta La jugamos La jugamos Los dos Este Es un modo Personal Un modo De 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 ¿Cómo se puede decir? De 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 Exploramiento Modo de Explorar Ir Buscando Tesoros Descubriendo Para Poder Desbloquear Mejoras O Ataques O Spins Dentro del Juego Dentro de los Personajes En cualquier parte De los Personajes Sea en Líneas Sea en la Historia O en las Torres O en Que quieras Entonces Pero se Huele un Poquito Tedioso La Crita No Llega Un momento Que Se ve Tan Chiquita Y de Repente Se Huele Tan Grande Y Que Diablos Pasó Aquí Y Muchas Cosas Que Dejan Dejan De Aparecer O Vuelven A Aparecer Que Hay que Aclarar Que La Cripta No Significa Que Estás Peleando Nada Más Es Un Modo De Explorar Sí Así Es Entonces Pues Si Nos quedó De ver Ahí Esta Parte De La No Está Mal Pero También Siento Como Que Le faltó Un Plus Porque Ni Si Quien Es El Que Está Explorando No Entonces Pero Mencionar Historias De Cada Personaje ¿No? Desde El Más Sencillo No Sé Sonja Hasta Este Güey Como Se Llama Shao Kahn Y El Güey De Las Cuatro Manos Goro Todos Estos Güeyes Empiezan A Mencionar Sus Historias Que Fantástico De Peleas Este Muy Difícil En Hacer Algunos Brutalities Este Llevo Semanas Tratando De Hacer Un Brutality Con Sub Zero Que Está Súper Sencillo Y No Lo Puedo Hacer Está Hay Un Brutality Que Se Supone Que Tengo Que Hacer Con Johnny Cage Me Pide Dos Cosas Matar El Enemigo A Una Larga Distancia Aventándole Los Lentes No Sabía Entonces Este Hay Que Ver Luego Yo Siento Que El Juego Se Presta Para Ver Tutoriales Porque Estos Estos Brutalities No Vienen Dentro Del Juego Hay Que Estar Batallando Para Encontrarlos Es La Unica Parte Complicada Hay Otro Otro Punto Malo Que No Entre Amigos Sino Entre Ajá Entre Dreamers Historia No Haz de Con Que Si Yo Y Hago Una Pelea Con Un We Que Está No Sé En España Bueno En España No Porque Se En Lúgubre Este Un We Que Estén En China Que Se Están Recoprando No Este Aplicando Esta Esta Acción Siento Que Es Mucha Ventaja Para Cualquiera De Los Dos A Ver Cuéntanos Rápidamente Pues Si Es Como Una Trampa Por Así Decir Tiene Como Es Bueno El juego Pelea Por Ti Es La Cosa O sea Nada Más Tú Tienes Que Estarle Apretando Como Que Los Mandos Por Así Decir Supongamos Si Quieres Que Haga Un A Con 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 La Con Los Y Así O sea Tú Tienes Que Ir Lo Moviendo Conforme Tú Quieres Que Vaya Atacando Pero Básicamente El juego Te va Guiando En Todos Los Ataques Y Puedes Ganar Bien Rápido A Tus Oponentes Así Es Para Ejemplificarlo Más Rápido Por Ejemplos Que Tienes Que Apretar X Voy A A A X B Y El B Tiene Que Ser Con La Palanca No Se Arriba Hacia Abajo Hasta No Quieras Y Es Pues Dices Ah Ya Le Estoy Agarrando Y Si Te Puedes Aprender Dos O Tres Pero Aparte De Aprenderte Esos Combos Te Tienes Que Aprender Los Poderes Los Ataques Especiales Y Luego Para Como Tienes Que Aprender Ya Sean Si Vas A Fatality Si Vas A Brutality Son Muchos Combos Que Tienes Que Aprender Que Si Está Complicado Hay Que Ser Honestos Y Entonces Activas Este Botoncito Porque Está Está En La Vista De Todos Está En La Vista Que Como Una Asistencia De La Compu Y Ya Nada Más Das El Palancazo Y El Nuestra Franticia Pero Bueno No Nos Vamos A Poder Especiales Con Eso Pero Pues Bueno Serían Los Que Probamos Vamos A Seguir Probando Más En Estos Días Se Los Mostraremos Y Pues Vamos A Despedirnos Te Le Mando Mis Saludos Mis Besos Aquella Chic No Ya A Estas Alturas Ya No Se Siga Comida Si Así Te Lo Digo Tal Cual A Lo Me Con Un Saludo Para Todos Los Que Nos Ven Un 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 Especial A Alex Gordo Que Nos Están Viendo En Todos Los Streaming Gracias Un Un Fuerte Abrazo Y Sobre Todo Mi Querido Amiguito De Corazón Acá Desde El Fundo Carlitos Silvera Que Es Uno De Nuestros Seguidores Del Canal Yo Me Despido Y Estoy Con Un Master Queen Soy Dracon Nos vemos Hasta La Próxima Y Felices Juegos Morros Bye Bye Bueno Aquí Termina Otro Video De Gamer Next Recuerda Suscribirte Darle Like Y Ver Más Videos También Ponte En Contacto En Las Redes Sociales Yo Soy Marlem Y Chau Chau Chau